Nosotros hemos recibido el promedio de 30 de octubre la transferencia de medio millón de soles exclusivamente para los trabajos de descolmatación en las cuencas que están inmersas en nuestros proyectos. De eso se ha realizado un proceso de adquisición que ha estado de la mano con la verificación de la OSI, de la región Inca, del gobierno regional, y entonces en todo momento se ha hecho un seguimiento, un proceso que ha durado cerca de 40 días. Se han otorgado las buenas pros dentro de los plazos y nosotros hemos hecho por administración directa. Solamente hemos contratado excavadoras y combustible. Los profesionales son los mismos que estaban trabajando en el proyecto, la supervisión también, la misma supervisión del proyecto, toda vez que estamos muy cerca, como ustedes ven, estamos descolmatando en un lado y muy aparte estamos trabajando el proyecto. Entonces, para nosotros ha sido la posibilidad de poder aportar y economizar los 500 mil soles entregados, 200 mil para Guatanay, 150 mil para Taray y 150 mil para Zurite. Han cumplido sus metas al 100% y la mejor prueba es que ahora que tenemos temporadas de lluvia, no hemos tenido ningún inconveniente en los tres puntos. Definitivamente, siempre es bueno agradecer y resaltar que nosotros, como una entidad un poco más pequeña que la central que le llamamos nosotros, que es el gobierno, tenemos obviamente la posibilidad de tener menos procesos. Mientras en la sede central tienen 200, 300 procesos pendientes, nosotros tenemos 4, 5. Eso nos permite y nos ha permitido trabajar estos temas y este dinero que nos ha dado por encargo el señor presidente regional Edwin Licona Licona, cumplirle al 100% el encargo realizado y bueno, decir con mucha alegría, misión cumplida. ¿No habrá temor de que aparezcan facturas de proveedores que no tengan nada que ver con servicios? Como si está sucediendo en la sede. Bueno, nosotros siempre estamos trabajando de la mano de todo lo que es la transparencia. De parte de nuestra entidad, ustedes tienen en el portal de transparencia las actas, de las maneras de cómo se ha actuado en cada proceso, con presencia de dos veedores de la OCI en todo instante. Bajo ese principio descarto cualquier tipo de conjetura en el cual habría el mismo manejo que en otras entidades. A mí no me compete hablar de otras entidades, yo solamente tengo que decir que en nuestra entidad el trabajo es transparente al 100% y ustedes están comprobando que los trabajos han sido ejecutados.